Oye, pero me vas a hacer un favor, me vas a tomar una fotico así bien bacana, una pose que me gusta. De una, pero acá le pese bien cabrón. A ver, a ver. Oye, pero ¿por qué se alza esa? Que se me va el tatuaje, no, así no son las fotos. Uy, pero muy lámpara, no. ¿Por qué se hizo ese tatuaje apenas en esos días, no? Ah. Bueno, bien más aquí. Bueno, así, así mirando para allá. Oye, pero, creo que se le ha, ha sido que se le da la, ¿por qué? No, es para que se me va el tatuaje también, acá, como que me cojas como ese ángulo y acá, así. Uy, no. Que no, no te puse las fotos así, o ¿qué? O bueno, te puse una entesa. Sin camisa, sin camisa. Las fotos sin camisa, así. O muy lámpara. Ah, pero teniendo las camisas no aguanto, ok. No, más bien no me tomé ningún ángulo. Me quedo mal. No.